Coluna de filosofía y política que hacemos para uruguayas y uruguayas en el exterior, en Radio Gráfica Buenos Aires, en el programa de Fogón en Fogón, damos continuidad a este diálogo que venimos manteniendo con integrantes de IDEA Internacional y con diputadas, diputados, senadores de la República, en torno a un seminario en el cual participamos como coordinador de los paneles que tenía que ver con inteligencia artificial y democracia, y el seminario tenía como colación también el tema de la financiación de los partidos políticos. En la apertura estaba el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Nicolás Albertoni, cual tenemos una amistad, de lo cual me es grato poder entrevistarlo más allá de su aporte y rol institucional, traerlo a esta columna. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias, sabiendo de tu agenda bastante exigida, que participes de este espacio, y te quería pedir rápidamente que nos contaras las afirmaciones muy interesantes y acertadas que hiciste en la apertura del seminario del cual fuimos parte. Bueno, primero, gracias a ti, Nelson, efectivamente nos une una buena amistad, desde la reflexión y el pensamiento, a veces en la coincidencia o en la disidencia de las ideas, Eso es lo rico de la democracia uruguaya. Tal cual, y no de nuestro lindo oficio y profesión también, como es la vida académica, que vive justamente y se sustenta en esa confrontación sana de ideas. Bueno, primero decirte que cuando se me invita a ese seminario, a la apertura, obviamente es un tema que genera mucho interés, y se quiere también por un tema hasta generacional, de alguna forma. El otro día me decía un periodista, cosa que no sabía, pero me lo decía él, le dice, sos el primer integrante del gabinete nacido en democracia, de los gabinetes. Un hechito, un mínimo hechito, que bueno, la verdad que cuando me lo dijo me sorprendió, porque era como una, de alguna forma, una vuelta a la página, pero una vuelta a la página también quienes creemos que, bueno, eso tiene que ser como una visión también de entendimiento del pasado, pero sí, sin duda, una nueva generación política que genera también de la reflexión de esas cosas hacia adelante. Dicho esto, yo creo que el tema de inteligencia artificial, digitalización, bueno, de hecho se hablaba en ese panel de financiamiento de la política, que es un tema inmensamente importante para nuestras democracias. Yo creo que, primeramente, sobre lo de inteligencia artificial, y esa vocación que genera hoy las democracias de pensar en el futuro, de las democracias modernas, dinámicas, como la nuestra, también genera de que, yo insistía con, a veces cuando leo alguna cosa de prospectiva, que es un tema que surge por estos tiempos, ¿no?, de tratar de entender el futuro, los expertos en prospectiva señalan que en estos contextos de altísima incertidumbre, ¿no?, de estos, como diría Harari, ¿no?, de estos mundos de radicalismo, de los cambios, ¿no?, es decir, un mundo de cambios radicales, justamente, quizá la mejor receta es comprender muy bien el presente, porque si invertimos tanto tiempo en un futuro que en realidad tiene una diversidad absolutamente inmensa, que obviamente la vocación por entender el futuro es importante, pero a veces perdemos de cuenta que ese futuro que estamos construyendo parece un lugar común, y parece un lugar medio fordiano, o incluso aquella frase de Borges, ¿no?, de que la mejor forma, no solo queremos, el futuro dice, no solo se espera si no se construye, bueno, pero es entender el presente, y yo creo que ese presente, en el que hoy se está entramando por diferentes normativas en el marco de la UNESCO, también es clave ver dónde estamos parados. Fíjate que si miramos hace escaso 35 años, caía el muro, ¿no? Entre la caída del muro y el presente, estuvieron la caída de las Torres Gemelas, que cambia absolutamente el foco de la seguridad internacional, una epidemia como fue la de la de lébola en su momento, que nos, bueno, pero la epidemia de lébola, que te acordás, que parece como que está en el pasado, pero fue un factor que nos hacía entender en aquello, un rango epidémico, pero todavía los riesgos de un mundo interconectado y una posible crisis de salud, como después sí lo fue la pandemia, también lo que fue la crisis del Mediterráneo migratorio, aquellas horribles imágenes que veíamos de los niños que no podían llegar a las costas del Mediterráneo, la primavera árabe, ¿no? Y después, como si nada hubiera pasado, tuvimos la pandemia justamente de COVID-19, también lo que ha sido la invasión rusa en Ucrania, y después lo que ha pasado el 7 de octubre en Medio Oriente. Entonces, todo ese mundo y ese entramado de factores generan de que hoy estamos viviendo algo que a veces Collier llamaba de critical chanters, es decir, momentos críticos, coyunturas críticas, que lo escribió de hecho con su esposa, Collier y Collier, imagínate lo difícil que habrá sido escribir un libro. No, totalmente, pareja. Ahora estás abriendo un juego a que hagamos una columna de análisis internacional y geopolítico, la dejamos anotada. Sin duda, pero no, pero esto es cierto en lo central, la inteligencia artificial, genera que hoy, ante todos estos cambios que se están generando por sí solos, y ese factor de coyuntura crítica que te decía, hoy tenemos una acumulación de coyunturas críticas, es decir, que la coyuntura crítica siempre existió, factores que han cambiado. Es parte de la dinámica de la historia. Pero lo que no es tan común cuando uno ve lo largo de, por lo menos, en los últimos ciento y largos años, es una acumulación de coyunturas críticas. Por eso hablamos muchas veces, quienes tratamos de abrir un poco el paneo de análisis, que puede ser una frase común, pero no lo es cuando le ponemos sustancia, que en realidad no vivimos una época de cambio, sino claramente estamos ante un cambio de época. Y el factor de inteligencia artificial llevado a las democracias, un factor tan preponderante como es la democracia en la base del diálogo social mundial, porque podemos hablar sin duda con una intención de democracia global, que ha sido el tratando de ser el multilateralismo con esa búsqueda de consensos, genera que hoy sea un desafío enorme de cómo las democracias y los parlamentos lo estén analizando. Por eso me pareció un factor muy importante, que lo analice nuestro parlamento, que fundación IDEA, de hecho, que hoy en día es una fundación, la verdad que es fenomenal, pensando estos temas desde un lugar tan importante como son los países nórdicos, pero pensando también con un enfoque muy claro en los países de América Latina. Yo creo que ha sido, ahí me parece, un factor muy importante. No me quiero un especialista en el tema, pero sí decirte que, por lo menos de una visión generacional, tú también lo sabes que hoy me toca este rol, pero sí tengo una convicción política y una convicción de que el escenario y el quehacer político es importante. Veo que acá, para nuestra generación, hay un factor a entenderlo, a comprenderlo, pero también a explicarlo. Totalmente. En eso de lo dilemático, y para ir cerrando, porque la idea que es un podcast corto, digamos, ¿no? Por un lado decías, el futuro se crea en el presente, y el cómo resolvamos hoy en el presente esa acumulación, es la direccionalidad que adquirirá. No está determinado el futuro, de alguna manera. Totalmente. El ser de la política y de la democracia es sustantiva. Tú sos un hombre de gobierno, sos un hombre del Partido Colorado, que me faltó decir al comienzo, me parece importante, porque la idea es que se vea la pluralidad en el diálogo y la tolerancia. De hecho, estamos haciendo en esta semana un diálogo con jóvenes, universitarios, terciarios, de distintos... Sí, me comentaste. ¿No? Que justamente es la pretensión de poner en diálogo tolerante en el mes de las elecciones internas, que lo vemos en las calles de Uruguay, esto es importante decirlo, agrupaciones de distintos partidos y de dentro de los mismos partidos que están repartiendo listas tolerantemente. Y esto hay que decirlo porque es muy bueno que a veces las redes dejan instalado, ¿no? Una tensión o grieta que en la práctica a veces no es tan así. Pero, sin embargo, esta introducción de la inteligencia artificial, tanto en las formas de comunicar, de llegar a la gente, de obtener recursos, puede trastocar, pervertir la democracia, y entonces el financiamiento de los partidos políticos te pediría la última reflexión en torno a esto. Sí. Hay decirte que, bueno, es un tema que a veces siempre se presenta con cierta sensibilidad, porque, bueno, no decir, bueno, como uno lo ve que llega a los parlamentos siempre hay algunas resistencias de un lado o de otro, pero acá lo central, más allá a veces se habla de montos, de cosas, yo creo que eso es muy cambiante porque depende de las escalas de los países, también del antecedente que haya de las cortes y las comisiones electorales correspondientes del financiamiento ya existente. Obviamente siempre hay un retorno también a veces, como surge en nuestra corte electoral, un retorno post-elección para quien haya sido parte de la elección, pero lo central, Nelson, es la transparencia, ¿no? Y absolutamente esto sería una frase común, pero la transparencia, es decir, es en países tan chicos como los nuestros, donde las cajas de resonancia de los sistemas políticos pueden ser tan sonoras, y también con un sistema privado cada vez más cercano y a lo público, porque hoy en día claramente al ver multinacionales tan grandes se entrelaza a lo público. Se hace difuso, se van haciendo difusos los... Y no deberíamos verlo de forma terrible, porque en realidad es el crecimiento, el mundo de las empresas, pero claramente hay mucho más empresas hoy más grandes que el producto de varios países del mundo, etc. Todos esos factores nos hacen ver que eso tan sensible y tan entre algodones como es la democracia, si no le sumamos transparencia, porque, reitero, no es un factor ni siquiera de montos y valores, que sería otro tema reflexional del cual no tendría valores, factores comparativos para poner un punto de reflexión. Pero sí, y negociable, el votante no puede estar votando a alguien que no sepa de dónde vienen los fondos de su campaña. Totalmente. Entonces, eso debería ser como un threshold, como dicen los gringos, que difícilmente pasarlo. Es decir, incluso a veces... Que genera confianza o desconfianza. La falta de transparencia puede generar... Y prescindencia, que es lo peligroso que puede darse. Sí, Jair López, Nelson, con eso que hablamos del presente y del futuro, es decir, ojo, cuando a veces se estructuran, se avanza, sin una necesidad de enforcement, es decir, bueno, de que el votante en realidad quizá ya perdió de vista la necesidad de la transparencia, porque en realidad no todos son... El votante no es un Robin Hood de las democracias. Es decir, bueno, está donde pueda, y como dice la evidencia, el votante medio va hasta donde pueda en el push hacia el sistema. Pero en realidad no podemos dejar que estabilizar esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos demos cuenta y quizá nos despartemos puede ser tarde. Entonces, son esos factores de que el momento realmente de construcción de futuro y volviendo al inicio de nuestra conversación es ahora, porque reitero, son cosas que cuando nos despertamos y quizá nos dé... Capaz que el problema nos despierta cuando en realidad pudimos anticiparnos a que se quiera hacer. Totalmente. Esta democracia plena con sus opacidades, pero comparada, que tenemos, que es fuerte e importante, puede caer como castillo de naipe si no somos capaces de anticiparnos en algunos aspectos. Sí, yo creo que tenemos factores, ojo, ahí quiero resaltar. Institucionales, ¿no? Sistema político fuerte, todas esas cosas ayudan, pero como decís vos, nos podemos despertar atrapados en una red que después es muy difícil de salirse si no nos anticipamos. Sí, o con un tumor, con un tumor que de nuevo, yo creo que por suerte tenemos una base institucional y una musculatura sólida como para que si se encuentra mañana puede, puede, se puede enfrentar. Pero de nuevo, pero nadie la tiene salvada si lo encontramos realmente tarde. Entonces, y a su vez, reitero y cierro, somos una democracia sólida, pero también un país pequeño. Entonces, ahí hay una relación de variables que no es menor. Es decir, yo creo que sí, ser democracia sólida, pero al mismo tiempo en un país pequeño en que los factores pueden verse afectados rápidamente porque los factores son limitados, los partidos son sólidos. Si llega a haber una desconfianza, eso que siempre fue confianza, realmente puede ser tarde, pero esperemos que no. Y yo creo que se está trabajando y hay un sistema político proactivo en querer que esto se transparente y funcione de la mejor manera. Muchísimas gracias, Nicolás, doctor Nicolás Albertón y su secretario de Metrón de Raciones Exteriores, integrante del Partido Colorado, por compartir esta reflexión y queda abierta la posibilidad de hacer otras columnas contigo porque es un placer dialogar y analizar juntos. Muchas gracias. Siempre un gusto, Nelson, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias.